Alerta, S5N renunció. Martín Guzmán, en medio del discurso de la vicepresidenta en Ensenada, el ministro de Economía presentó su renuncia, lo anunció de esta manera vía Twitter. A través de las redes sociales entonces y enviando una carta al presidente Alberto Fernández, la renuncia de Martín Guzmán, el ministro de Economía y aquí entonces lo que dijo Martín Guzmán, con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana. Reiteramos, Alerta, S5N renunció el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo curioso, lo novedoso de todo esto es en el momento que la vicepresidenta estaba llevando adelante su discurso, Martín Guzmán presenta su renuncia. Estamos con nuestros compañeros, a ver, Iván Jabrosky. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Iván? Sí, efectivamente, la versión on the record es la de las siete páginas de la renuncia de Martín Guzmán. La versión en torno al ministro de Economía tiene que ver con lo que entiende Guzmán es que no le dejaron hacer y que no comparten quienes llevan las riendas, que me parece que es indudable, que es Cristina Kirchner, del volumen político de esta coalición, al no compartir eso, al no poder avanzar en el recorrido que entiende el ministro, presenta su renuncia muy, muy, muy comentada la renuncia de Guzmán en las últimas 48 horas con dos versiones muy fuertes. El alejamiento de Guzmán ya confirmado, la inminente, no sabemos si se confirmará o no, dependerá del presidente de la nación, desembarco, no solo él, sino con un equipo de trabajo, la única manera que desembarque en el gobierno, en el gabinete, de Sergio Tomás Massa. Estamos en comunicación ahora con Gustavo Silvestre. Gustavo, te estamos escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, Gato, genera mucha conmoción esta para el gobierno, ¿no? La renuncia del ministro de Economía. Te escuchamos. Sí, me parece que es una medida que venía pensando Martín Guzmán desde hace ya algunos días cuando observaba que los ataques, sobre todo del sector liderado por la vicepresidenta, se dirigían hacia su persona y que era imposible. En eso que ya hace un mes y medio atrás el ministro nos había dicho en la última oportunidad que estuvo en minuto uno de que se necesitaba un acompañamiento político de toda la coalición gobernante, sobre todo para luchar contra la inflación y que el ministro obviamente veía que en este momento era más un obstáculo que una construcción. Esperó que se cumpla con todo lo que tenía previsto esta semana, que eran los vencimientos de deuda, que finalmente el gobierno lo pudo pasar, era un tema muy importante que el gobierno no pudo pasarlo para dejar, digamos, esta impronta de que el programa que él había firmado con el fondo y que se había dirigido por parte del presidente se estaba cumpliendo, sobre todo en el marco de una semana donde se vio el intento de los sectores opositores y de los sectores de poder de un golpe de mercado muy fuerte en la economía argentina que fue superado por el gobierno, por las medidas que había tomado el Banco Central y que en este marco de golpe de mercado que se proponía desde algunos sectores, el ministro pudo cumplir con los vencimientos de deuda, superarlos y terminar un primer semestre en la economía argentina con cuentas ordenadas. ¡Suscríbete al canal!